Muy buenas tardes, soy Traxium y seáis bienvenidos de vuelta a la serie del Crusader Kings 2 con el mod de Juego de Tronos. En el capítulo anterior había comenzado la guerra del Usurpador y estábamos aliados con Robert Baratheon, la gente del Tridente y del Valle, y las Tierras de las Tormentas, contra el Trono de Hierro regido por los Targaryen. Ahora en manos de Rhaegar, porque su padre Aerys murió, si no me equivoco, en medio de la guerra. Bebió tras beber un fuego salvaje el 4 de diciembre de 1823, a la edad de 40. Ha muerto más joven del esperado y no podrá pagar justicia por lo que hizo. Pero bueno, habíamos tomado Desembarco del Rey, donde desembarcó hace tantísimos años Aegon Targaryen. No sé si vamos a poder ver... Rhaegar creo que no vamos a poder ver al Rey original. Ateneos... 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 Aegon... Daeron... La verdad que debe haber un montón Baelor. Ateneos... Todos son señores de Dragonstone, que quizá eran una Roma menor de los Targaryen, no lo sé. Bueno, el caso, que tenemos que continuar con la guerra. Estamos intentando aplastar los secretos pequeños de los Targaryen y intentar llegar a ese 100%. A ver qué pasa. Por cierto, están grabando algunos capítulos de Juego de Tronos en España, que ha sido curioso porque van saliendo algunos actores como que están en España y tal. Van poniendo fotos en Sevilla y no sé si estuvieron también en el País Vasco. No sé, está guay. De hecho, mañana es la BlizzCon, que es como la feria oficial de los Juegos de Blizzard que se hace una vez al año. Y diréis, ¿a qué viene esto al caso? Pues que en la ceremonia de clausura pone aquí va a actuar el actor que hace de Jodor. Y resulta que es que aparte de ser actor, es también DJ, en plan de música, no sé si tecno exactamente o que escuchará. Pero no sé, se me hizo curioso que este hombre, pues eso, es DJ. ¿Y por qué tenemos tan bajo el porcentaje de la guerra? Pero ha habido algunas derrotas bastante bestias. Y de hecho, yo no sé ya dónde está el ejército de los Targaryen y tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a asediar regiones porque ejército como tal ya no tiene. O sea, estos acaparan lo que es la facción del Trono de Hierro. Fijaos, nosotros tenemos un 21 y me parece que es un poco injusto, tío. Que en realidad yo creo que deberíamos tener más. Ah, no, somos nosotros, un 49. Pues sí, estamos haciéndole la guerra a nuestro compañero. ¿Qué hacemos? Atacamos aquí. Va a ser lo suyo, ¿no? Antes de que agrupen tropas. Aquí están intentando levantar el ased de King's Landing. Y espero que no salga mal la batalla, vamos. Uy, va. Este es lento. Bueno, esto es un esfuertote. Vamos a intentar atacarle con fuerza. Con velocidad, atacamos, se muere. Valar, Morghulis, lo hemos matado. Esa es una opción de prestigio. ¿Pero quién está ahora, tío? Porque está muerto. Ah, no, este es otro hombre. Hombre, es un poco más fuerte. Nada, con fuerza, hombre, fin de té. Ostras, pues nos hemos muerto. Tú, pero si vamos a perder esta batalla. Están aquí los... Es que, joder, son muy buenos generales. Somos muertos. El rey en el norte, chavales. Ay, no estamos en la guerra ahora. Qué curioso. Jolín, nunca imaginé que pudiera pasar esto. Vamos a bajar las tropas. Qué curioso. Pues esto va a cambiar la historia totalmente. Porque seguramente estos no puedan ganar ahora la guerra. Tú, no sé. Yo creo que mola también. No estamos prometidos con nadie. Rob. Ah, solo tenemos dos hermanos. Juraría que antes teníamos más. Tú, qué curioso. Esto lo cambia todo, ¿eh? Rhaenys. La princesa Targaryen. ¿Tentamos casarnos con una Targaryen? Oh, yes. Bueno. Vamos a intentar llevarnos bien con el que puede ser el rey en los reyes en el norte. Oye, pues... Esto va a cambiar la historia totalmente. Sí, sí. Madre mía. Vale. Jefe general. Jefa de espías. Físico de la corte. Y quien nos haría por el maestre. Es este el maestre. El maestre me gustaría que, para elegirlo, enviásemos una carta a la ciudadela. Y de la ciudadela nos mandasen un... Un maestre, ¿sabéis? Pero bueno, creo que sería lo suyo. El concilio no está contento. Bueno, pues no podemos hacer nada de momento. Me temo para que estén contentos. Vamos a tener educación administrativa, si es posible. Deber, ¿no? Deber, ¿no? Sería. Sí. Porque fusi y... Aprendizaje. Vamos a darle a deber. Y tenemos a Hielo, que es la espada de nuestro padre. Vale. Jugaríamos como el señor Jon del Norte, que es nuestro hijo. Mi padre se merece un funeral honorable. Vamos a darle caña. Invitado a todos los Stark. No tenemos ni un duro, pero bueno, puede estar bien. Todos los señores y las señoras del reino deben ser invitadas. La verdad que no tenemos mucho dinero, o sea, que vamos a invitar solo a los Stark. Y estamos aquí en una especie de guerra civil contra unos señores aquí que se estén intentando rebelar. Vamos a mandar las tropas de los Vasallos, porque lo que no nos interesa ahora, desde luego, es debilitarnos a nosotros mismos. Que tampoco asegura esto que podamos ganar, ¿no? Pero bueno. Entonces se supone que le... Uy. Nos dice que nunca se casaría con nosotros. Sería muy mal con nosotros. Desea el reino del norte. Somos independientes. No, ¿no? Yo creo que somos vasallos. Declarar como rey. Declararte por el rey. ¿Por qué no quiere, tío? Pues si me ponen aquí que sí que quiere. Efectos del prestigio. ¿Por qué? ¿Por qué me ha dicho antes que no? Vale, y este engarra con los Baratheon. ¿Y me podría unir del bando de los Baratheon, entonces? Aquí sería por unirnos a uno de los bandos de la Guerra Civil. ¿Ves? Y ahora ha aceptado que nos casemos con su hija. Bueno, cuando sea mayor. Hombre, tiene seis años. Es un poco mayor que nosotros. Tú, Rhaenys, que cebao. Vale, me mola, me mola, me mola. ¿Cómo puede salir esto? Ahora no puedo emitir mucho dinero. Jolín. Nos va a salir por un ojo de la cara. Tener prisioneros. A ver, no te podemos poner en juicio. Vamos a dejar que se pudra de momento. Ya veremos si podemos sacar algo de dinero. Pero tú, qué mal que nos hayamos muerto, eh. Ahora, diez de oro es muy poco. Diez de oro... Nada. Intentaremos mandarlos al... Perdón, es que me acabo de despertar. Si me notáis rara la voz. Intentaremos mandarles al muro. Ahí vosotros os podéis bajar porque... En fin. Bueno, pues... Fiesta con nuestras tías y con nuestras abuelas. Es que fijaros que Caitlyn... Que es tú, li y tal. Solo tiene 23 años. Bueno, tampoco quiero un matrimonio matrilineal. Es que es súper joven, tío. Pero yo lo que entiendo... Mmm, se acaba el invierno. Reservas. Dios. Es que no tengo un duro, tío. Vamos a poner reservas usuales. Venga. O sea, nos asociamos con este hombre mismo. A ver, lo que quiero ver es al que acabamos de encarcelar. Que era un noble. Y no puedo pagarle. Bueno, el funeral. Se reúne un montón de gente. Tanto nobles como campesinos. En la corte y en las calles. Para ver un poco la procesión, ¿no? Lleva al cuerpo del señor Eddard Stark. Hasta la cripta. Vale, se quedan callados. Llegan a la cripta. Se oyen a los niños hablar. Y solo continúan los más cercanos a Eddard. Qué pena. Bueno, pues es lo que hay. Murió Eddard en una batalla individual. La verdad que nunca había sufrido. Mira, nos hace 30 de oro esta señora. Y aquí el tema sería hacer un poquito de justicia, ¿no? Balón. Mira, aquí lo que no podemos hacer, está claro, es ejecutar a la gente. Aquí. Esto sí que lo podemos llamar a un juicio. Tenemos que reforzar la guardia de la noche. Bueno, lo han encontrado culpable. El concilio decidirá el castigo. O seré mejor persona y le libero. Pues no, que decidirá el concilio. Pero vamos, no me parece bien. A ver. Es que no tenemos muy buenos generales. Esa batalla, de todos modos, no entiendo por qué la perdimos. Quizá de haber entrado con todo el ejército junto. Vamos a ver si acabamos con los del último corazón. Las herds, ¿no? Y el concilio está descontento. Aquí habría que untarles el morro, seguramente, ¿no? Perro glorioso. Sí, básicamente es untarles el morro. Y no tengo la capacidad ahora mismo, aunque estamos ganando bastante dinero. Mejor que se pudra. Que he decidido al final el concilio, el consejo. No lo ha dicho. Venga. Bueno, ahí debería empezar la batalla. Igual no va del todo bien. Porque no hemos metido muchas tropas. Pero bueno. A ver. La idea ahora es asegurar el reinado de Rob. Nos quitan Montecayden, tío. Que era nuestra mayor fortaleza. Pues no, no. Esto no me gusta. Buah, ahí es miembro del consejo y todo. Bueno, hemos ganado, ¿no? Y las guerras del rey no han terminado por ahora. Vale, efectivamente seguimos siendo vasallos de esta gente. Y bueno, aquí ya no hay más tropas ni hay nada que asediar. Esto se nos ha independizado entonces, ¿o qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Vamos a recapitular. Mano del rey. No tenemos mano del rey. Los Targaryen han ganado y parece que las intenciones de Rhaegar eran nobles, a pesar de todo. Ha llevado a Lyanna... Ah, no. Ha tomado a Lyanna como su reina. Perdonando... Ah, no. Como mancillando a Elia y a Dorne. De todos modos, esto no maquilla el asesinato de nuestros amigos y hermanos. Tendremos nuestra venganza. Al menos si ya está bien. Quizá Robert se calentó un poco en esta guerra, por lo que parece. Pero bueno. De luego Rhaegar es el rey. Y Lyanna, que es mi tía... Es la reina. Pone que es tonta. En serio. Estamos aquí en una guerra contra los Tully. ¿O qué? Una guerra entre Braavos y Valemann por la ciudad de Fletham. Espera. Por esta guerra, qué curioso. Ah, porque Braavos está invadiendo el valle. Entiendo. ¿No? Sí. Vale. Una mujer de tu... De tu familia. A Sansa Stark ha muerto la abuela, ¿no? Y ahora cae en ti decidir qué hacer con el funeral. Jolín, que no tenemos dinero, por favor. Un funeral privado. Lo siento, pero el rey no está en crisis. Xen Scal, nuestra mano del rey. Tiene que ser alguien de confianza. Y Rodrik, que es miembro de nuestra guard... De nuestros guardaespaldas. Creo que es un buen... Una buena elección. De hecho nos llevamos bastante bien con él. Los guardias traen a William Dustin. Ante ti. De su celda. Y lo lanzan a tu pie. He venido a por justicia. Por derecho de nacimiento y de sangre de mando. Juicio por combate. Edric Dustin. Dustin será mi campeón. ¿Quién es Edric Justin? 12. Vale. Y espero que tengamos a alguien de 12. Porque si no va a estar muy complicado todo esto. A ver. 1 de 20. 1 de 22. Y 1 de 7. Obviamente vamos a mandar a Ozer Amber. Este señor tiene un 22. Y creo que lo puede hacer bastante bien. Está matrilinealmente con estos. Él va a pelear por nosotros. Pues nada. Creo que deberíamos ganar este combate. Podemos encarcelar a un montón de gente. Vamos. Pues vamos a ir haciéndolo. Porque necesitamos... Mira. Podemos expulsar al muro. Es que necesitamos rodearnos de gente a la que le caigamos bien. Esta señora se ha quedado sin marido. ¿No? No. Bueno. Este es su futuro. La verdad que nos da igual. Este tiene un 94. Ojo que este es un... Uno del consejo. Este es un 77. Vamos a intentarlo. Aunque este estaba 44. Joder. Joder. Nos tiene como... Como rival. Vamos. Ha se revelado. Aquí abajo. Vale. Muy bien. Muy bien me parece. Joder. Es que es pequeño el mapa. Maldita sea. Vamos a reunirnos aquí. Estos sigan también. Aunque en verdad tampoco nos hace mucha falta. Podemos intentar encarcelar a alguien más. Vale. Este ha huido a la corte del señor Hugo. El reino del valle. Parece que es una especie de Venecia o algo macho. Escapa ahí todo el mundo. Aquí habíamos dicho que nada. Esto es nada. Es que algunos son del consejo. Vale. Pero es que el tema es que... Ejecutar. Nace con muchos. No puedo hacer nada. Enviarlos al muro. Pero nos cuesta dinero. No. El reino está desapareciendo. Ah es que Rush. Al tomar la regencia. Empeza a hacer un poco lo que ha querido. Ronel. Nadie. De oro es que no me merece la pena. Nada. Pues los vamos a dejar estar allí. Vamos a poner que se detengan los... Las conspiraciones automógicamente. Vamos a intentar acabar con estos rebeldes. De aquí creo que nos van a pillar un ejército. Vamos a intentar avanzar hasta aquí. Creo que hemos levantado demasiadas tropas en verdad. Pero bueno. Seamos sobre seguro. Y acabamos con estos malditos rebeldes. Que acabarán en el trono de hierro. Seguramente. En el trono de hierro. Más les gustaría. En el murón. Por rebelarse contra nosotros. Lo cual. Mucho me temo que no puede ser. Ahí les deberíamos aplastar. Vale. Pues vamos a... Esto se llama la puerta gris. El puesto de la puerta gris. Aquí están los red. Los red nos llevamos bien de hecho. Liana red. Normalmente nos llevamos bien con ellos. Y se rinde. Si una paz blanca. Dice el campeón. Flipas. Dejar que se pudre. Dejar que se pudre. Una paz blanca. No vas a comer más cárcel. Campeón. Te va a doler un poquito. Ya te lo adelanto. Estos creo que los vamos a desmantelar. Porque es que no tenemos necesidad alguna de utilizarlos. Y tampoco es plan de cabrear a todos los nobles. Claro está. Que estoy pensando. Aunque estemos repoblando la guardia negra. La guardia de la noche. Digo guardia negra. Pero bueno. Ya me entendéis. Estoy pensando que podríamos. De algún modo. Financiarles para que reparen los castillos. Aunque bueno. Bastante dinero necesitamos nosotros. Ahora que solo nos queda Invernalia. Que a ver como la recuperamos. Habrá que hacer mejoras en la ciudad. Vale. Aquí nos van a asediar algo y tal. Pero bueno. Ojo que hay otra guerra. Serrón el Rivers. Es que si no os puedo hacer. Juicio. No sé por qué. Pues obviamente no os voy a hacer nada. Nada. Será cuestión seguramente muchos de que seamos adultos. Para lo cual queda un poco. Anda. Ah el Regal es joven también. Es muy joven. Y Liana también. Con Liana porque nos llevamos tan mal. Me declara incapaz. Me cago en su leche. Estamos teniendo mala suerte. Con el... Con el Regente. Madre mía. Que personaje he puesto tío. Vale. Vale. Creo que le tenemos que pagar más dinero al Trono de Hierro. Dominic Bolton. No me gusta mucho este tío. Me tocan mucho las narices que me había quitado Montegaitlin. Pero mucho. Porque era Jolín. Era de nuestros... De nuestros fuertes. De nuestras ciudades más importantes. Y básicamente teníamos dos. Así que... Ojo que nos derrotan por ahí. Pero solo tenemos esta rebelión. Al final lo de... ¿Cómo se llaman estos? Los de corazón lejano. Se han callado. Han pasado cientos de años. Desde que los hombres de los clanes... Habían amenazado el valle con algo más serio que simples asaltos. De cualquier modo. Se extiende la palabra de que un rey que ha unido a los clanes se ha reunido. Ha reunido una gran banda de guerreros. Y ha intentado tomar las fértiles tierras del valle para ellos mismos. Rey Umar de los clanes de las montañas. Este señor tiene 12.000 hombres. Pues que ahora nosotros tampoco podemos trazar alianzas. Mira, están aquí. Ojo, ojo, ¿eh? ¿Cómo ganan esa guerra? No creo, pero... Puede pasar. Nosotros desde luego terminamos aquí. Y nos podemos posicionar de su parte. Mira, Hugo es súper joven también. Va a ser como una especie de nueva generación de reyes. ¿Dónde están estos aquí? No, no puedo. Molaría, ¿eh? Y con él tampoco puedo. Vamos a dejar las tropas. Ya nos hemos recuperado un poco de tropas. Quizá podríamos permitirnos hacer algún especie de ataque o algo, pero... Tampoco. La cosa sería conseguir alianzas. No, no voy a cerrar las puertas. A ver, guardaespaldas. Es que nos llevamos a generar un poquito mal con todo el mundo. A ver, que hay muchos, es cuestión de que pase el tiempo. Tampoco pasa nada. Por cierto, Benjen. Benjen, ¿qué pasa contigo, primo? ¿Quién se ha muerto aquí? Brandon Stark. Con 20 años, tío. Ah, lo ejecutó el rey Aerys II, claro. Diana está ahí. Y Benjen. Que la habíamos casado con Cersei. Ya ha tenido tres hijos. Caitlyn Stark. Edadar Stark. Y Benjen Stark. Ya tiene tres hijos. Pues esperemos que tengan el pelo negro. Vale. Vale. Son cuestiones de adherencia de alguna región. No nos atañe mucho. Ojo, los de bravos, ¿eh? Como están peleando. El chere. Uy, que ha sonado por ahí. Ah, vale. No, me han abierto por un chat. Perdona. Espero que no se haya oído nada. No se haya escuchado mucho. Vamos a hacer alguna mejora en Invernalia. Vamos a ver. Granjas privadas. Me gusta. Sí, vamos a hacer granjas privadas. Vale. ¿Quién podemos encarcelar más? Creo que nadie más. Solo este señor. Sería cuestión de llevarse bien con él, ¿verdad? Vamos a mandarle un regalo. Porque la verdad es que tenemos al concilio bastante de nuestra no parte. ¿Quién es esta, tío? ¿Tú estás liando una facción contra mí, campeona? Que te revoco, ¿eh? ¿Te revoco tú? No. Sería un poco tiránico. Vamos a intentar no hacer esas cosas. Cambio, vamos a ejecutar aquí todo el mundo. No. Vale. Esto molaría también. Unificar los santuarios de la fe de los antiguos dioses. Puede ser muy interesante. Pero bueno. Ahora, como es cuestión de que nos hagamos mayores de edad, creo que lo suyo es un poco que pase el tiempo. Porque como no vamos a liarnos con nadie. Ojo, que está en guerra el reino. ¿Contra quién? Contra los Baratheon. Otra vez, guerra contra la tiranía. Pero por Dios. No, no habíamos perdido ya esta guerra. Ah, pero con nosotros, claro. No nos va a mostrar el estado de guerra. A ver. Ahora se va a independizarnos. A ver, tampoco es plan. Sinceramente. Pero es que quiero ver con quién está en guerra. Ah. A ver, tiene 53.000 hombres. Son muchos hombres. Ah, no. Tiene una gran reclamación. Pero esto no dice que esté en guerra con los Baratheon otra vez. ¿O sí? Sí. Ah, ahora. Además es Stannis el que está atacando. Atacan Stannis y Tywin Lannister. Y defienden el bosque lluvioso y el señor del trono de hierro. Pues... Llevamos 26 minutos, pero es que creo que no puedo guardarlo ahora mismo. O sea, que la cosa es tomar una decisión. A ver, ya que estamos cambiando el rumbo de la historia... Es que somos incapaz. Me cago en la leche, tío. ¿En serio vamos a ser incapaces? Me sale bastante mal. Creo que va a ser el momento de unirnos con Rhaegar. Sinceramente. A ver, nos ha declarado incapaz mi regente, ¿no? Necesito un regente. Y somos un 0-0-0. ¡Qué asco, tío! Tú, pero que no íbamos incapaces. Me cago en la mar. Bueno, ya lo miraremos. Pues vamos a posicionarnos por nuestro señor, ¿vale? Por Rhaegar del trono de hierro. Y estamos en guerra con los Lannister y con los Baratheon. O sea, que tampoco les va tan mal. Les apoyamos nosotros y el señor Casper II de... El bosque lluvioso. Ah, es este de aquí. Es que encima tiene todo esto como dividido. Pues nada, vamos a levantar a nuestras tropas y acudir a defender a nuestro señor. Esto no es nuestro. Cago en la mar. No, no. Los nuestros, nuestras tropas no van a luchar. Vale. Pues vamos a juntar todas las tropas por aquí. Y a veremos si las dividimos. Iremos a por los Lannister a cortar unas cabezas rubias. ¿Por qué no? Es que es Tywin. Se saca un poco calvo, ¿no? Yo lo recordaba con un poquito más de pelo. Y está de dedo Tyrion. Tyrion, ¿es that you? Y está aquí Jaime y Cersei. En fin. En cualquier caso parece que tenemos la línea de seguridad con Benjen y Cersei. Espero que os guste cómo está yendo la serie. Lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.